El romero, Rosmarinus officinalis, es una de las plantas medicinales y aromáticas más usadas para la cocina, la salud y la belleza. Precisamente por ello, cada vez más personas quieren cultivar romero en casa. Tú también debes saber que en maceta es una planta algo delicada. Por ese motivo, en Ecología Verde te hemos preparado una guía práctica para que sepas qué necesitas. ¡Vamos allá! Luz. Prefiere la luz natural directa. No obstante, hay que procurar que en épocas de sol fuerte no se quede la planta todas las horas de calor en pleno sol directo porque será fácil que sus hojas se quemen. Por ello, en épocas de mucha calor y sol fuerte lo mejor es buscarle un sitio con sol y sombra y en épocas templadas o frías buscarle el lugar con más luz natural posible. Temperatura. Esta planta puede adaptarse a temperaturas frías y a las calurosas, pero realmente las temperaturas adecuadas para el romero son las que hay en climas templados y cálidos. Así no aguantará bien granizadas, heladas y bajadas de temperatura bruscas, pero tampoco zonas donde el sol calienta en exceso. Humedad. Esta planta es natural de toda la zona del mar Mediterráneo y, por ello, está habituada a tener épocas de sequía y épocas con más cantidad de agua, aunque nunca en exceso. No necesita una humedad elevada y con los riegos será suficiente. Ubicación. Dependiendo del clima será más aconsejable ubicarlo en exterior o interior. Así, en climas fríos, es mejor tener la maceta de romero dentro de casa. En cambio, si vivimos en un clima templado o cálido o incluso caluroso, lo mejor es tener el romero en el exterior. Pero si el sol de nuestra zona calienta bastante, lo mejor es ubicarla directamente en una zona de sol y sombra. Antes de seguir, te animamos a suscribirte al canal de Ecología Verde para estar al día de todo lo relacionado con la jardinería, la alimentación ecológica o los animales en peligro de extinción, entre muchos otros temas. Riego. Otro de los cuidados del romero es el riego, que, como hemos comentado antes, hay que dosificar. Te aconsejamos utilizar el sistema de riego por goteo, ya que nos permitirá ofrecer una cantidad ajustada y no excesiva. Otro aspecto importante es el drenaje. Utilizaremos piedras en el fondo junto a los agujeros para que el agua se filtre bien, de lo que se puede hacer. Por lo contrario, la planta se encharcará, las raíces se ahogarán y morirá. Poda y plagas. Conviene podar un romero cuando veas que tiene hojas y flores secas o amarillentas, cuando veas que apenas crece o bien cuando tengas partes muy llenas de plagas, como pulgón o cochinillas. Lo ideal es esperar a que termine la floración para hacerlo y que cortes justo por debajo de la planta que hay que eliminar, evitando cortar partes totalmente sanas. De esta forma verás que para la próxima floración el romero estará precioso y llenará de olor el lugar. Las plagas en el romero pueden ser un gran problema y, si no las eliminamos o controlamos, pueden echar a perder la planta por completo. Ahora ya sabes cómo cuidar un romero en maceta. No olvides darnos un like si este contenido te ha gustado y hasta la próxima ecologistas.